Un pone Eso Para dividirlo, lo que yo hago Y yo lo escribo es, coge el primero de aquí Entre el primero de aquí X cuadrado entre X es X Entonces pongo la X aquí ¿Vale? Ahora multiplico esto por esto Le cambio el signo Y lo sumo Yo es que no sé restar Entonces yo le cambio el signo y lo sumo Yo cojo este entre este Y es menos uno por X menos uno Menos X más uno Le cambio el signo Y lo sumo aquí La fórmula es Dividendo Partido divisor Es igual a cociente Más resto Partido divisor O sea que yo puedo escribir esto Es lo mismo que X más el resto Que es cuatro Partido de X menos uno ¿Os lo creéis o no? Ah, te piden que hagas la división y ya está Pues esto es lo mismo que esto Y ya lo verá cuando llegue al segundo bachillerato ¿Qué pasa? Noto que crees que no vas a llegar ¿Y qué vas a hacer? ¿Módulo? Yo sí lo sé Sí, vas a llegar ¿Y tú lo sabes? ¿O no lo sabes? Depende de lo que tú hagas De nada más Solo depende de lo que tú hagas Depende de ti Totalmente